Yades, presupuestos, o sea, se dirige todo. Los ciudadanos no hacen la chamba, los ciudadanos nada más ponen los temas en la mesa y ahí se discuten y lo que creas es una vinculación entre todas las autoridades. Ya ves que hoy están declarando mucho, es que no hay vinculación entre todas las dependencias federales, locales, estatales, no está habiendo un trabajo coordinado. Pues ahí se logra eso y nadie se ve la cara a otros. Oye, pregúntale, en el asunto de lo local con el alcalde, ¿cómo va siempre esa relación? ¿Cómo quedaron? ¿Tienen las puertas abiertas? Están totalmente abiertas. El día de hoy vemos su ausencia, pareciera que los están desairando, ¿no? Pues, no sé, te asustar decía a las compañeras, es una decisión de él, sus prioridades, pero creo que es una buena persona, creo que entiende este tema que es prioritario y que nuestra apertura es total. Nosotros tenemos que trabajar con él, con su gobierno, con el que venga, con el que venga, del color que sea, de la persona que sea, y vamos a seguir abiertos porque tenemos que ayudar todos como ciudadanos, no solo observatorios todos, a cambiar esta ciudad y este tema de seguridad. ¿Y si quedaron las puertas abiertas o se las cerraron por completo? ¿Si las siguieron atendiendo? ¿Les dan información? ¿No se las dan? ¿Qué pasa ahí? No les sabría decir, o sea, hoy lo llamamos, aquí estamos, creemos que están abiertas, esperemos que estén abiertas. Pues ni siquiera mandó un representante. No, nadie, no vino nadie. Es lamentable. ¿Usted cree que esté abierta las puertas aún sin tener representantes? Hay que seguir insistiendo. Señor Senador, había ya un trabajo conjunto con Proirapuato desde la posada de administración con el tema del apoyo del seguro con los policías, incluso de los talleres. ¿Sigue ese trabajo? ¿Ya se terminó? Le diría que sigue la voluntad. Hay algunas actividades, ya no tanto, pero seguimos con la disposición de hacer, o sea, no lo seguimos haciendo. Pero, por ejemplo, el tema de la atención médica sí sigue para los policías. No, lo seguimos haciendo, no lo han usado tanto, pero lo seguimos proponiendo. Igual hemos propuesto temas de evaluación como la certificación, eso no ha caminado, y hay algunas otras, ¿no? Pero ahí estamos. Y también se van a hacer cargo del CIPO, no siempre que pasó, porque si vimos un distanciamiento ahí, al final creo que ya no ha llegado a ningún acuerdo. Ha habido un pequeño, vamos a decir, un bypass, que le llamamos un momento de espera, a que se den ciertas circunstancias, porque, como usted entenderá, como comité municipal, como ciudadanos, como un organismo ciudadano, debemos de ser muy transparentes, debemos de tomar, si tomamos las riendas de algo, tiene que ser totalmente en autonomía, rendir las cuentas, porque las tenemos que rendir, pero con una autonomía total para poder sentirnos libres, como es en Chihuahua, así funciona en Chihuahua, y poder resultados... ¿Y qué pasa? ¿La autoridad no quiere dejarlos libres o qué? Estamos ahí en un tema de plática de... ¿Estira y afloja? ...de temas donde queremos nosotros también participar, o sea, en algunos temas que tenemos que participar. Entonces, cuando esté listo el CIPOL y esté para eso, para que lo podamos ser autónomos totalmente, podemos colaborar. Entonces, este fideicomiso que supuestamente se había formado para que lo administraran ustedes, ¿no se dio? Sí, ahí está, está ahí, lo se anunció, está creado y ahí está. ¿Pero no está el fideicomiso? ¿Está el dinero? ¿Con cuánto dinero es? No está operado. ¿Está detenido solamente? ¿Cuánto es el dinero que piden? Seis millones. Seis millones. ¿Y para qué va a ser utilizado? Para el CIPOL. ¿Y cuánto aportaron ustedes? No, nosotros hemos aportado, en el fideicomiso, como es gubernamental, nosotros no podemos aportar, solo aportó el gobierno, de hecho, del Estado. Nosotros hemos aportado, nosotros hemos puesto el dinero desde Proiracuato para pagarle los sueldos a las personas que han estado ahí capacitándose y tal, que las mandamos a Chihuahua y tal, pero desde nuestra organización. El dinero del fideicomiso ahí está y no se ha tocado. ¿Y cuánto han invertido en estas capacitaciones? Uy, no les sabré decir, pero algo de línea. Hoy han sido muchos viajes a Medellín, a Chihuahua, a muchos lados. Pero sobre todo el que tiene el mejor ejemplo, Néstor, el CIPOL, es Chihuahua. ¿Y cuál es el llamado a la autoridad para dejar ya las cusnas a un lado y seguir con ese trabajo que se han estado, iniciaron? Yo creo que se va a dar, pero acuérdense que cuando hay algo nuevo siempre cuesta el cambio, entonces estamos en ese proceso. Resistencia nada más al cambio. Así es, yo creo que lo vamos a ver.